Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarles, aquí estamos en Fútbol con Cerebro, aquí seguimos, invitándolos a que sigan al pendiente de lo que estamos generando, lo que lo que está viviendo el fútbol mexicano en sí, en general, ante todos los los sucesos ocurridos, ya ustedes han visto muchos videos, aquí mismo tuvimos un par de videos, y bueno, a a YouTube no le no le gustó que se diera a conocer este contenido, por eso lo lo ha lo ha limitado, ha bajado videos, me 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 bajaron un video donde el afán era exclusivamente informar, en fin, bueno, así son las son las reglas, no invitarlos, vamos a platicar sobre las consecuencias que deja a la Liga MX, al fútbol mexicano, todo lo que está ocurriendo en la actualidad y lo que se espera que se tome en cuanto a decisiones de cara a el cuadro de Querétaro, que va a pasar con el Querétaro, y que va a pasar con el fútbol mexicano, no se puede quedar así esto, de eso vamos a platicar en este video, quédense, bienvenidos. Bueno, como como ya lo saben, se está llevando a cabo, se llevará a cabo esta mañana de martes, la la asamblea de dueños, donde se reunirán todos los presidentes, dueños de los conjuntos de la Liga MX, para tratar de decidir qué es lo que va a ocurrir, o cuáles van a ser los pasos a seguir en el fútbol mexicano, después de lo ocurrido la noche o la tarde-noche del sábado, en el estadio de la corregidora, ¿no? Han habido distintos escenarios, distintas perspectivas, se hablaba en un inicio, y todos me parece que estábamos de acuerdo, en un inicio, en la desafiliación por completo del Querétaro, no puede existir un club como este, no puede, no puede formar parte del ecosistema del fútbol mexicano, de la industria del fútbol mexicano, un club que fomenta, que sustenta, y que permite el acceso a a este a este tipo de de delincuentes, ¿no? Dentro de de un estadio de fútbol. Todos, parecía unánime, estaban de acuerdo, en el tema de la desafiliación total del club gallos blancos de Querétaro. El tema, conforme avanzaron las horas, ha ido cambiando, la perspectiva la han cambiado, de forma importante, y luego empiezan los argumentos, es que qué culpa tiene el equipo femenil, es que los chavos de la sub-20, los empleados, y es cierto, ellos, ni los chavos de la sub-20, ni de las fuerzas básicas, ni los empleados administrativos, ni los trabajadores del estadio, mucho menos el equipo femenil, tienen culpa o responsabilidad, o tienen que pagar por lo que pasó en el estadio de la corregidora, perdón, el sábado pasado. Pero de eso se tendría que hacer cargo la directiva, la directiva del club, los que van a, los que deberían ser desafiliados, y tratar, y resolver en conjunto con la liga y con la federación, que tanto futbolistas, que tampoco tienen la culpa los del primer equipo, al contrario, hicieron lo que pudieron, futbolistas, directivos, bueno, no directivos, sino empleados administrativos, y todo el entorno del club, quienes no tuvieron responsabilidad en esto, no lo paguen, ¿cómo? Garantizando el sustento económico, por lo menos hasta este final del torneo, y después ya se vería. Conforme han avanzado las horas, decíamos, se piensa en eso, y empieza a tomar fuerza la desafiliación del presidente Gabriel Solares, que la liga MX y la federación administren al club, que se lo llevaran, que no desapareciera el equipo, que se lo llevaran a jugar a otra ciudad. Había algunas opciones, que Querétaro se lo llevaran a Toluca, a Celaya, o a Irapuato. Esto no, y obviamente sin acceso a los a los aficionados en esa ciudad, ¿no? Ahora, esta situación, insisto, conforme avanzan las horas, todo parece indicar que el equipo va a ser inhabilitado, que solamente van a vetar un año el estadio La Corregidora, y que los equipos filiales, es decir, juvenil, juvenil y femenil, jueguen en sus instalaciones a puertas cerradas, sin acceso a aficionados. Esto es lo que lo que ocurre. ¿Cuál es el fondo de esto? Y lo lo informaba en días anteriores David Medrano. La franquicia, se acordarán que Gallos Blancos era propiedad de grupo imagen, ¿no? Del de 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 imagen televisión, etcétera. Los dueños era ese ese grupo conforme que que tiene un grupo empresarial que que tiene entre muchas empresas los hospitales ángeles y bueno, ante esta situación, bueno, deciden venderlo, se lo venden a Grupo Caliente, a los dueños de Chalos de Tijuana, a Jorge Hank. Entonces, esto cuando estaba en medio del tema de la pandemia, ¿no? No pudo Grupo Caliente, no, prefirió no hacerse más cargo del equipo, y se lo vendieron a un promotor, a un agente que se encarga de de acomodar futbolistas, algo que en el mundo del fútbol no cayó bien, porque de entrada, en el sobre todo en el en el ámbito del 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 grupo de dueños, ¿no? Es decir, el equipo pasó de la familia Vázquez Raña a Grupo Caliente, y Grupo Caliente decidió vendérselo a este grupo de de empresarios del fútbol, según decía Adolfo Ríos, hay once personas, once socios, entre ellos el mayoritario era, o es, Greg Taylor. Entonces, el equipo no terminó de ser pagado, no se le pagó por completo a Grupo Caliente, y lo administraría, lo retomaría el control del equipo, la familia Hank. Eso es lo que se presume va a pasar, y el equipo no va a ser desafiliado. Todo esto queda en manos de la Junta de Dueños, que tiene una gran responsabilidad. Hoy por hoy, tengo la impresión de que el fútbol mexicano, la Liga MX, y la Federación Mexicana de Fútbol, han perdido mucha credibilidad. Hay mucha afición que ya no quiere ir a los estadios, ante este tipo de situaciones. Está en manos de ellos recuperar la credibilidad del fanático, del aficionado, y que toda esta industria siga generando. Está en manos de ellos, ellos sabrán, si si quieren que este negocio, porque al final de cuentas el fútbol es un negocio, y eso no lo podemos negar, siga siendo redituable para todos, o que se vaya hundiendo poco a poco, amigos. Veremos, más tarde tendremos, por supuesto, información sobre lo que ocurra en esta asamblea de dueños que se lleva a cabo en Toluca, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Dejenos sus comentarios, quédense con nosotros, gracias por estar al pendiente, ya rebasamos los doce mil suscriptores, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, y gracias por estar al pendiente del contenido que tenemos en Fútbol con Cerebro. ¡Suscríbete al canal!